... de impotentes, ¿por qué no veías que dentro de la impotencia florezca la potencia de Cristo en tu corazón? Madre, he tenido muchos momentos de impotencia en mi vida, y recuerdo que en esa impotencia tiene que florecer, como me decía, ahí tiene que salir agua nuevamente para que florezca algo de Cristo en este momento de tu vida. Eso es la espiritualidad, eso conserva mi corazón, como la madre guardaba todo en su corazón. Este hijo guarda cosas muy especiales que le ha dicho en momentos, encuentros, sé que por todos nosotros, por las ocupaciones que tenemos, a veces no tenemos la oportunidad de compartir, pero qué lindo poderlo compartir ante este pueblo de Dios, lo que es la espiritualidad suya y la espiritualidad de todas sus hermanas que están. Me llena de gozo y de negocijo ver en San Reimo del día del 31 de mayo, en esas fiestas, en esa solemnidad de la visitación, con sus lágrimas y de la madre de todas ustedes, viendo a dos, a Sister Mónica y a Sister Molly, viéndolas a ellas profesar, profesar ante Cristo, su enamorado, para entregar la vida a Cristo, a estas dos jóvenes de qué, 24, 21 años, 23 años, 21 y 23. Ustedes no se imaginan, madre, cómo disfruté viendo a estas dos mujeres, con esa alegría y con ese gozo, y dijeron cuánto yo quisiera que trajeran a todas las niñas de high school, a todas las niñas del college, y vieron a estas niñas enamoradas, felices, es que eran lágrimas y lágrimas. Así que, gracias, Madre Adela, gracias a todos, y gracias a Cristo, a Cristo, gracias al Padre, y gracias al Espíritu Santo por tener a esta gran mujer. Lo dejo con ustedes, Madre Adela, bienvenida, Madre Adela, parte de la renovación califánica. Levantamos todas nuestras manos hacia nuestra, la Madre Adela, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre ella, y que esas palabras penetren en nuestro corazón. Ese mensaje que el Señor nos manda a través de ella, se quede ahí grabado, grabado como esa semillita, y en el tiempo de Dios, de esos frutos abundantes que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, para que esa tierra siempre esté fecunda, llena del amor y del Espíritu Santo del Señor. Te pongo, Señora, a Madre Adela en tus manos, Señor. Úngela con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Y esas palabras que salgan de su boca, Señor, penetren, Señor, y se queden, como esa espada de doble filo, Señor, que entra y sale, Señor, igual, cortante, Señor. Y estamos gozosos, Señor, y alegres, porque esos sacerdotes que has mandado también, Señor, esas enseñanzas, Señor, que se han quedado en nuestro corazón, Señor, son grandes y maravillosas, Señor. Siente que te pido, Señor, unge, unge a Madre Adela, Señor, y que seas tú hablando a través de ellas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Aquí que se sienten? ¿No se sienten? Vamos a elevar nuestras manos un momentito al Señor y vamos a cantar en lenguas y pedir el don del Espíritu Santo, el que no lo tenga, díale al hermano que le rense para recibirlo en este día. Es día de poder, es día de gracia, es día de alegría, es día de celebrar la fuerza, el poder del Altísimo. Que se oiga, que se oiga fuerte, ¿eh? Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre tu pueblo, derrama tus dones y carismas y tus frutos, derrámate con la fuerza del alabanza en tu pueblo, Señor. Alámen al Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Amén. Gloria y alabamos, Señor, que reine Cristo en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que por la intercesión de nuestra amada, la Madre, nuestra Señora, se derrame el Espíritu. Amén. 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 los huesos secos, fueran de aquí los huesos secos, que cruce la vida, que cruce la cultura de la vida en nuestro propio corazón. Aleluya, aleluya, caigan los huesos secos, oiganlos caer y sienten tu cuerpo como el Señor empieza a revitalizarte, a darte nuevas fuerzas, nueva vida, nuevo amor, nuevo amor, el primer amor, ven Espíritu Santo, ven y aplaudan al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, danos vida, danos vida, recuérdanos lo que has hecho con nosotros, lo que has hecho con la renovación Amén 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 me disculpa que en algunos momentos se me va un poco la voz pero anoche regresamos de una semana en Colombia bastante intensa ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! llevando la reliquia de San Juan Pablo II llevando su sangre y predicando todo el tiempo y pues como comprenderán voy a hablarles más de mi corazón que del tiempo que tuve de hacer alguna charla primero que nada quiero darle gracias infinitamente gracias al Señor y a la Santísima Virgen por haberme hecho hija de la renovación carismática voy a contarles y empezar y compartir con un pequeño testimonio si me lo permiten es personal siempre he dicho que yo fui Mariana de Concepción o sea fui concebida Mariana y no solo porque soy nicaragüense ¿ah? sino la Concepción de María pero sobre todo porque fue un regalo inmerecido que el Señor le dio a mi alma conocer conocer desde el vientre materno el amor materno de la Santísima Virgen conocer quién es ella qué hace ella y crecí así desde niña no tengo muchas memorias ya no soy tan niña no tengo muchas memorias de mi niñez pero las memorias que tengo de mi niñez todas están en relación con la Santísima Virgen María tal es así que mi madre que en paz descanse que sé que me está viendo desde el cielo me decía yo solamente fue el instrumento para darte a luz pero tu verdadera madre ya sé que no soy yo ya sé que no soy yo porque nunca nunca has dejado de tener a la Virgen como madre desde chiquitita me recuerdo te quería llevar a dormir y me decías no, no vayas la Virgen va a estar conmigo tuve un privilegio ahora entiendo el porqué por el carisma de nuestra congregación religiosa a los siete años le hice una promesa a nuestra madre así que niños o adultos Dios se toma muy en serio las promesas que les hacemos y yo le prometía nuestra hermosa madre que nunca y lloro porque me siento igual que hace tantos años que nunca le diría que no a ella que lo que ella me pidiera siempre le diría que sí promesa que hasta en este mismo momento cumplo porque debería estar en Colombia pero para la renovación me llamó en este cincuenta aniversario dije que tengo que estar presente cuando tenía doce años meditando el día de la anunciación el veinticinco de marzo tuve el privilegio también de estar en un colegio mariano que me permitía ser plenamente quien yo era hablar de la virgen enseñar de la virgen desde chiquita estoy enseñando por eso ya estoy cansada pero a los doce años en la meditación de la anunciación cuando yo leo las palabras es aquí la sierva del señor hágase en mí según tu palabra yo miré a la virgen había una estatua en mi colegio que era mi casa esa estatua era mi casa ahí pasaba mucho tiempo y le dije a mi madre madre casi como que tenía mi edad cuando tú le diste este sí a nuestro señor si a mí se me parece un ángel y me pide algo semejante ¿qué diría yo? si él me pidiera que yo le diera toda la vida al señor ¿qué le diría yo? y me di cuenta que no le podía decir ese sí entonces le pedí algo a la virgen le dije madre yo quiero amar a Dios como tú lo amas yo quiero conocer y amar a tu hijo como tú lo conociste y lo amaste haz algo en mi vida que me lleve amar a Dios de esa forma pues ella acuérdense que ella siempre sale en prontitud y pasan muchas cosas y no quiero hacer el testimonio muy largo pero en el medio de eso yo me enfermo y pasan muchas cosas creían que no iba a sobrevivirlo pero en ese momento me dice una enfermera ¿tú crees que el señor sana? y le dije claro si el señor es el mismo ayer, hoy, siempre si el señor hace dos mil años sana hoy y seguirá sanando hasta el fin de los tiempos amén amén y le dije ¿qué es eso? y dice pues yo tampoco sé mucho porque vienen por primera vez a dar un seminario aquí a Nicaragua y pues nadie sabe exactamente qué es excepto que alaban levantan brazos que cantan que rezan que oran que la gente se sana que dicen profecía eso es lo que me han dicho y cuando yo vi eso yo supe que eso era para mí que esa era la respuesta de la Virgen para mí amén y tuve el privilegio que esa misma noche el señor a través de las manos de su madre me sanó para poder dos semanas más tarde ser la joven más pequeñita tenía doce años y medio que entró a la renovación carismática en Nicaragua la Virgen me llevó a peste costes la Virgen me llevó al Espíritu Santo a conocerla a vivirla a experimentarla en mi propia vida a conocer qué significa qué significa decir ven Espíritu Santo porque muchas veces lo decimos con ligereza ven Espíritu Santo es pedir un nuevo pentecostés para mi propia vida yo entré por primera vez en ese seminario que nos estaban dando y cuando yo vi a la gente con los brazos bien en alto yo dije así es así es y me dice la persona que me llevó porque yo tenía doce años y medio qué cosa es así y le digo así es el cielo y así tiene que ser la iglesia y cuando empezaron a cantar el